La posible tala de un centenar de eucaliptos tiene enfrentados al ayuntamiento y algunos vecinos de Telde. El origen del conflicto se encuentra en un plan para reformar la única carretera que va a Valseguillo, que en este caso ganaría un carril más. Los vecinos de San José de las Longueras en Telde no quieren que se acabe con la vida de un centenar de eucaliptos situados en la Gran Canaria 41. La posible tala está contemplada en un plan de ampliación de la carretera con un carril en sentido Valseguillo-Telde. El concejal de Obras y Vías del Ayuntamiento Teldense asegura que es una obra necesaria y demandada hace más de una década, porque la carretera está en muy mal estado debido a las raíces de los árboles. Además de porque no hay espacio real para poder mejorar la seguridad si no se quitaran estos eucaliptos, porque también las propias raíces de eucaliptos, todo es sabido que levantan el asfalto, levantan la carretera, entonces hace una inversión de esta magnitud para luego tener que estar remendando cada cierto tiempo, pues no se justifica de ninguna manera. Los vecinos denuncian la situación y creen que hay alternativas a la tala. Como construir otra carretera o mirar otros puntos y no ceder a cortar tanto arco. La construcción de este nuevo carril y adecuación de los ya existentes comenzará al final del verano.